Ya no sé qué hacer Está bueno que me pase por mi gran estupidez Debí hacerle caso a la que me vio nacer Que si me metía contigo era por mi inmadurez Ay, yo no sería capaz de herir como me heriste No te puedo perdonar Jugaste con mi alma y eso tú lo pagarás Sería tonto de mi parte si yo diera un paso atrás Si te cerrarán las puertas del cielo Por tu maldad, por jugar con el fuego Tú me enviagaste con ese veneno Y déjala, ay, muero ya Te cerrarán las puertas del cielo Y arrepentida querrás mi consuelo Lo que no sabes es que yo no vuelvo A otro perro con ese cuento Te arrepentirás cuando te veas llorando Y te ahogue la soledad Pensarás que estás muriendo y nadie te va a salvar Una daga en tu pecho es lo único que sentirás No quieras mi perdón Ay, créeme cuando digo que en verdad te iría peor Yo te haría pagar sin piedad, sin compasión Ay, para que sintieras el dolor que sentí yo Te cerrarán las puertas del cielo Por tu maldad, por jugar con el fuego Tú me enviagaste con ese veneno Y déjala, ay, muero ya Te cerrarán las puertas del cielo Y arrepentida querrás mi consuelo Lo que no sabes es que yo no vuelvo A otro perro con ese cuento ¡Oh, my God! Manny, dígame, Mayimbe Me encanta esa vaina Pero qué sabroso Te cerrarán las puertas del cielo Por tu maldad, por jugar con el fuego Tú me enviagaste con ese veneno Y de dolor, hoy muero yo Te cerrarán las puertas del cielo Y arrepentida querrás mi consuelo Lo que no sabes es que yo no vuelvo A otro perro Con ese cuento Con ese cuento